Hola, mi nombre es Pia, soy la coordinadora para hispanohablantes de Guibujangu y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo hablando sobre los cursos cortos y los programas de viaje más que nada. ¿Por qué? Esto es debido a que muchos estudiantes nos han escrito que están interesados en venir por instancias cortas, de dos semanas, de no más de tres semanas ya que son periodos de vacaciones de la escuela o vacaciones de trabajo. Tenemos diferentes programas para este tipo de personas, los que básicamente son estancias cortas que pueden ser en periodos de invierno, de verano o también tenemos de primavera. Los cursos cortos van a ser un poco diferentes a lo que son los cursos regulares de coreano. Esto es debido a que es un programa que se adecua especialmente a este tipo de personas que quiere aprovechar de estudiar coreano por las mañanas y que ya quiere venir a estudiar, por ejemplo, disfrutar de lo que son el turismo por las tardes. Es por eso que si ustedes pueden ver en nuestra página web, generalmente tenemos diferentes opciones de plan para cada uno de los cursos. Lo que ofrecemos como GoHangook son cursos cortos de primavera, de verano y de invierno. Y también tenemos un curso mucho más cortito que es de verano, que es un curso intensivo, que en realidad son clases con Lexis Corea y luego por la tarde tienen diferentes actividades de acuerdo al plan que ustedes prefieran. También nos han escrito muchos chicos que dicen, no, sabes que tengo 15, 16 años, que quiere irme a estudiar a Corea. Para ellos tenemos un plan que se llama Youth Corea. Este plan está diseñado exclusivamente para jóvenes entre 14 a 17 años. Los planes van a incluir en este programa especial para jóvenes actividades relacionadas a los dramas, al K-pop y también estudiar coreano. Es un programa completamente monetarizado en el cual ustedes, para los padres, porque también nos han preguntado muchos padres qué pasa con, por ejemplo, los traslados de mi hijo y todo. Esto se cubre completamente con un monitor. Cada chico está a cargo de un monitor que los va a ir a buscar a la casa donde se están alojando, van a estar todo el día con ellos y luego los va a dejar en la casa correspondiente. Ya que aquí lo que el programa contempla es básicamente quedarse con una familia coreana para poder aprender lo más posible, luego ir a clases por la mañana y actividades culturales por la tarde. Ahora bien, por los pasos, por los siguientes cursos que son verano, primavera y invierno, las actividades van a variar un poco, ya que obviamente hay actividades que se pueden hacer en el exterior, en primavera, pero en verano son bastante incómodas por el calor o bien en invierno ya no se pueden realizar. También hay actividades que se pueden realizar en invierno y que obviamente no están disponibles para verano o para primavera. Esta es la diferencia entre cada uno de los planes. Ahora bien, tienen una fecha, para los que me han preguntado que me quieren inscribir para el próximo año, generalmente las fechas son las mismas al año anterior, así que la gente que esté interesada puede visitar la página web y puede ver los periodos en los que se realizaron los programas del año 2017 para poder hacer una idea de lo que va a ser el 2018. Como Wuhan, también se van a añadir lo más probable que nuevas fechas, ya que igual hay gente que dice no, sabes que mi tiempo de vacación no me corresponde o no coincido con este programa que ustedes tienen, hay un despacio de algunos días. Generalmente, por ejemplo, si ustedes dicen no, quiero ir con un grupo de amigos y con este grupo de amigos, no sé, cinco personas, quieren tomar un plan, también se puede adecuar a la fecha que ustedes necesitan, ¿ok? Las diferencias entre cada uno de los cursos, los valores van a depender de acuerdo al plan que ustedes prefieran. Si ustedes ven en nuestra página web, en la última parte, por ejemplo, van a tener, elige tu plan. En elige tu plan van a tener un plan bronce, un plan silver y un plan gold. O sea, van a tener un plan básico que generalmente ronda para los cursos de primavera, para verano, los mil dólares, o sea, como 786 dólares aproximadamente. No incluye tantas atracciones, es más que nada el palacio de Kimbukong, es un recorrido básico. Luego, si ya ustedes van queriendo acceder a más atracciones, a más ciclo turístico, va asumiendo el valor. Esto es básicamente porque un monitor se va a hacer cargo de las visitas, les va a contar un poco de la historia en inglés o en español para nuestro caso. Y también, por ejemplo, en los plan gold, intentamos que tengan la experiencia completa coreana. O sea, que puedan ver shows de taekwondo, que son el arte nacional, que puedan ver cosas relacionadas al K-pop, que es algo que en Corea venden mucho. Hay mucha gente que viene al turismo debido a esto. Y además, cosas tradicionales, por ejemplo, los palacios, ver un poco de historia, museos, etc. El programa de Youth Korea está un poco más orientado a lo que es entretenimiento y cultura. Sin embargo, los programas cortos de verano relacionados con primavera, verano, intentan englobar todo. Incluyen el alojamiento en un mini estudio y hay algunos planes que tienen clases obligatorias, es decir, que el plan incluye las clases en Lexis Corea y otros en los que los pueden añadir de forma adicional. No sé si tienen preguntas, alguna duda. Otro del programa que, por ejemplo, no, yo no quiero un programa cultural, yo quiero solamente una distancia corta. Dos semanas, tres semanas. Aquí, si ustedes quieren venir a estudiar coreano y en la distancia de dos o tres semanas, pueden ingresar a institutos como Lexis Corea. Lexis Corea es un instituto privado, por ende, las clases comienzan todos los lunes, no tiene un programa fijo. Ustedes, con anticipación, deben cumplirlos con los requisitos establecidos de las instrucciones, de los documentos, y luego me dicen, no, ¿sabes qué? Quiero viajar en esta fecha. Aquella fecha, ustedes deben partir un día lunes y pueden tomar dos clases, o sea, dos semanas de clases, tres semanas de clases, como ustedes lo prefieran. Lexis Corea es bastante más flexible que lo que son las universidades. Las universidades generalmente piden mucho más documentos. En Lexis se solicita ser mayor de 18 años, tener tu pasaporte al día, fotografías de 3x4 centímetros, en realidad son un set mucho más básico. La aplicación para la escuela tiene un valor de 100 dólares y esto va a cubrir solamente los 100 dólares, son el derecho para poder aplicar a la escuela. O sea, también me han preguntado mucho sobre el valor del curso y por qué tiene valores adicionales. Generalmente, esto se debe que lo adicional son el valor de aplicación, que se solicita para todos los centros de estudio en Corea, ya sea universidades o institutos privados. Claramente, las universidades van a ser más baratas que los institutos privados. Las universidades en Seúl tienen un valor de entre 50 y 60 dólares, mientras que en Busan como aproximadamente 50 dólares. A diferencia de Lexis, que es un poquito más cara y que tiene un valor de 100 dólares. Otros valores adicionales se refieren a lo relativo de textos de estudio. Claramente, eso no está incluido en el valor del curso. La única excepción sería la Universidad de UNAM en DECU, que ellos sí el valor está incluido en libros que van a utilizar. Y gastos extra, es decir, los cursos generalmente se dividen en textos, aplicación y cursos en sí. Ahora bien, por lo de los cursos de coreano en el plan de cursos cortos, la mayoría incluye lo que es estudiar el Lexis Corea por esta una o dos semanas. Y lo que son los libros de texto. Estos no tendrían que ser pagados aparte. Para poder aplicar a la gente que esté interesada, generalmente los cupos se comienzan a abrir unas 5 meses anteriores al inicio del programa. Y el costo de lo que es aplicación son de 200 dólares. Esto es más que nada por las reservas que se deben hacer para cualquier, para todas las actividades, para lo que es el mini estudio y otros gastos que se incurren para este tipo de programa. En donde los 200 dólares no son refundables, o sea, no se devuelven a las personas en ningún caso, ni en los cursos de coreano, ni en lo que son los programas cortos. Esto es todo debido a que cuando nosotros hacemos la reserva a la escuela, ellos no devuelven si es que el estudiante por X motivos no quiere viajar, o si es que el estudiante no quiere, se le presentó algún percance, etc. Generalmente este dinero no se puede devolver bajo ninguna circunstancia. Lo que sí se puede devolver es, por ejemplo, si ustedes se inscribieron en un curso, vagaron el curso y dos semanas antes deciden por X motivo que debe ser justificable el no viajar, efectivamente aquí por tiempo de anticipación se va doliendo un porcentaje del valor del programa. Puede ser desde el 100% hasta fechas límite, ya el 70%, 60%. Esto todo está en las políticas que pueden ver en la página web, si tienen alguna consulta me pueden escribir al fondo de la página, también hay un formulario en línea en donde me pueden mandar sus datos y todas las consultas. Yo les voy a responder en un plazo de tres días aproximadamente, intento hacerlo más rápido que se pueda, pero a veces recibimos muchos correos, por eso también pido perdón a la gente que me he demorado dos días en poder responder, sin embargo, cuando ustedes ya me mandan un correo, yo les mando el segundo de vuelta y podemos ir generando una conversación respecto a todas las dudas que ustedes puedan tener sobre, en realidad, cualquier tema relacionado al curso. Lamentablemente, también me preguntan mucho sobre las becas, no hay becas para este tipo de programas, los cursos de Coreana en general tienen muy pocos accesos a poder tener ayudas económicas, porque en realidad son programas particulares, esa es la razón por la que las universidades, los centros de estudio, los institutos generalmente no tienen este tipo de descuento o algún tipo de becas para la gente que quiera venir, van escrito mucho o no, es que lamentablemente es como póngansele caso a nosotros, nos encantaría ayudarlos a todos, la gente que se ha contactado ya con nosotros sabe que les respondemos todas las dudas posibles, sin embargo, este tipo de situaciones son cositas que no podemos ver, que no, en realidad, se escapan de lo que nosotros hacemos, entonces, generalmente pido también disculpas por los que no he podido ayudar relacionados a estos temas, me encantaría de verdad poder ayudarlos a todos, pero lamentablemente, no sé, son cosas un poco difíciles. Voy a responder las consultas que me han enviado. Phil, Lexis Corea está abierto todo el año, efectivamente, Lexis Corea no cierra, o sea, para lo que son festividades nacionales solamente, por lo que los cursos se pueden tomar de tres semanas, un mes, a lo que tú desees. Obviamente, el valor es mucho más elevado de lo que es una universidad, por ejemplo. Si yo pago los tres meses de curso del billete de avión, ¿puedo inscribirme en Lexis Corea una semana y media antes de llegar? Generalmente, no, lo que solicitamos es que, a lo menos, sean un par de semanas o un mes de anticipación para Lexis Corea. No es, en realidad, son hartas cosas que hay que coordinar, hay que coordinar el grupo al que se va a ingresar, lo mismo del alojamiento una semana antes, no es tiempo suficiente para que nosotros podamos ver todo lo relacionado con alojamiento, ya que generalmente va una persona de nuestro staff a corroborar la situación del dormitorio que se te va a entregar. Los dormitorios, lo correspondiente al mini estudio de Lexis Corea, las habitaciones en Corea son mucho más chiquititas de lo que nosotros estamos acostumbrados, así que en eso también hay un poquito de shock para la gente que llega. Sin embargo, la empresa se compromete a que se va a hacer una limpieza también química del dormitorio antes de que el estudiante llegue. Eso nosotros, como ya lo coordinamos, como aproximadamente un mes de anticipación, lo que es dormitorio, lo que es estudio, etc. Nuestro staff corrobora con la gente del dormitorio que se les va a entregar y luego, unos días antes de que ustedes lleguen, se vuelve a recorroborar que todo esté en las condiciones óptimas que en realidad son las que deben ser ofrecidas. Así que generalmente una semana fidel no es tiempo suficiente, debe ser a lo menos con dos o tres semanas, no, en realidad como con un mes o dos meses de anticipación, ya que también cuando tú llegues a... cuando uno se inscribe, hay que pagar el curso completo, o sea, todo el total de semanas, y esto es bien transferencia internacional, lo que también toma algunos días. Así que una semana, dos semanas no es tiempo suficiente. Nosotros solicitamos que sea al menos un mes, un mes y medio para Lexis Corea, es como la fecha límite. Bien, Sonny, una pregunta, para estudiar en coreano necesito hablar inglés, ¿existe una edad límite? No hay edad límite para estudiar coreano si tú quieres venir a Lexis Corea, un curso corto, o si quieres venir a una universidad, no hay límite de tiempo, el único programa que está diseñado para gente joven que no puede aplicar para los cursos regulares en ninguna de las opciones es para el programa de Youth Corea, que son para gente entre 14 y 17 años. Lo demás se puede tomar desde los 18 años en adelante sin ninguna restricción. Lo correspondiente a hablar inglés. Los cursos de coreano, ya sean en Lexis o en universidades privadas, en universidades en realidad como Hanyang, Goté o Yongnam, no necesitas hablar inglés. Los cursos están diseñados para que los estudiantes se les enseñe todo en coreano, pero no tengan miedo porque igual uno aprende, uno aprende mucho y uno no se da ni cuenta cuando en realidad ya está hablando coreano desde el primero o segundo día con palabras básicas, pero uno en realidad te están hablando en coreano, te están explicando en coreano y los profesores tienen estabilidad y certificación de que todos los estudiantes deben entender. Así que no necesitas inglés. Lo que sí yo les recomiendo siempre, o sea, cuando van a venir a estudiar un curso de coreano, pueden tener algunas nociones básicas del inglés, básicamente porque les va a ayudar en la vida diaria. O sea, al bajarse del metro o al querer salir a comprar una tienda o al querer, por ejemplo, desplazarse en bus de un lugar a otro, aquí sí les puede servir entender un poco de inglés. Normalmente la gente en Corea entiende, alguna gente entiende bastante y a lo menos lo básico de inglés. Están muy acostumbrados a los estadigeros también, así que en realidad lo de inglés yo lo dejaría no para el curso, no es necesario para aprender, pero para los primeros días de poder movilizarte, de poder comprar, etc. En realidad nociones básicas de inglés sí serían como buenas, no necesarias, pero si las tiene, sería excelente. Tampoco te asustes porque yo he visto mucha gente llegar con inglés muy básico, palabras sueltas, y en realidad aquí tú le explicas a alguien con esas palabras sueltas y te puede entender. No es un país con idioma nativo inglés, así que no se preocupen, la gente está acostumbrada y que ellos también no lo hablan tan perfectamente, así que no hay problemas con eso. Patricia, de nada, estamos aquí para poder ayudarlos en todo lo que necesiten. LexisFill, lo relativo a los paseos por Lexis Corea y Meeting, generalmente son coordinados por la escuela. Nosotros no tenemos esta información, lo único que podemos entregar es que efectivamente cuando ustedes se matriculan en Lexis Corea, ellos entregan una cantidad de actividades que pueden hacer en conjunto con estudiantes, actividades que pueden ser reuniones, etc. Pero esto se coordina por la escuela, nosotros no tenemos información, ya que curso a curso, o sea, de repente hay un curso de 10 alumnos, pueden ser más actividades que un curso de 3 alumnos, diferentes tipos de actividades, etc. Así que lo relativo a lo que son clubs y todo lo que son meetings entre diferentes grupos para estudios, etc., son relativos a la escuela. Así que no puedo decir cómo los coordinan, porque en realidad esto yo sé que se evalúa caso a caso. En realidad, si quieres asistir a cualquier curso, a cualquier actividad en los fines de semana, ya sea Lexis, ya sea... No en los programas cortos, en los cursos cortos hay un programa definido. Eso sí, quiero especificar, o sea, el curso corto contempla la mayoría de los días, por ende, fines de semana a decir, no, voy a ir a Busan. Generalmente no se podría realizar, ya que los cursos cortos son una o dos semanitas, donde se intenta hacer todas las actividades en ese tiempo. Pero bien, si te quieres inscribir en un curso de semanas fijas en Lexis, efectivamente tus clases serían de lunes a viernes y puedes ir a Deku o Busan a los fines de semana sin problema. Gaby Sánchez. Dan la opción de trabajar al mismo tiempo o de un periodo de haber estudiado coreano. Esto lo habíamos hablado hace algunos videos atrás. Para los cursos regulares de coreano, gente que se ha inscrito por más de seis meses y puede y se les ha dado la visa D4, efectivamente pueden trabajar como part-time, es decir, trabajos a tiempo parcial. Sin embargo, la regla bajo inmigración es los estudiantes no pueden trabajar legalmente antes de haber vivido los primeros seis meses en Corea. O sea, primero tú debes cumplir todos tus requisitos, vienes a postulas al visado, solamente puede ser en universidades, lamentablemente los cursos cortos y lo que son referente a Lexis Corea, no hay visado de estudiante, son programas para gente que viene con visado de turista. Sin embargo, si tú quieres una universidad, postulas bajo el plan regular, te debes matricular a lo menos seis meses para poder postular a la visa de estudiante, la que puedes seguir extendiendo. Pero el periodo inicial son seis meses. Luego, estudias, debes ir a clases, tener un buen récord. Buen récord quiere decir que estás atenta y estás dispuesta a aprender coreano. Hay gente, hemos conocido casos, gente que no va a clases, en realidad aquí lo que hace inmigración es decir a esta persona por qué viene a estudiar coreano si en realidad no está cumpliendo con lo que prometió y a ellos no se les da el permiso de trabajo o de extender su permanencia aquí. Si bien tú vas a clases, aprendes, participas en las actividades, la universidad no va a poner ningún pero, y luego de los seis meses tú puedes buscar un trabajo y luego vas a inmigración con los datos de la empresa a la que te contrató. Empresa puede ser un restaurante, pueden ser millones de tipos de trabajo y aquí ya estarías habilitada legalmente para poder ejercer cualquier tipo de actividad remunerada. Sin embargo, es solamente para las personas que se han inscrito en universidades por más de seis meses y tienen su visado de estudiante. Camila Pacheco, para coordinar un curso corto pero para el próximo año, ¿puedo hacer las postulaciones ahora? Ahora, efectivamente, lo que yo les estoy solicitando es que la gente que esté interesada me puedan escribir, pero los cupos en sí se abren unos cinco o seis meses antes. Lo que ahora hacemos con las postulaciones son tener la lista de personas que están en una especie de espera del curso, por ende nosotros registramos sus datos y luego al momento de que el curso se vaya a abrir les enviamos el correo electrónico diciendo las postulaciones parten ahora. Esto es básicamente lo que estamos haciendo para los cursos del próximo año. Hay postulaciones que se van a abrir muy luego que son para los cursos de invierno o para los cursos de primavera. El curso de primavera generalmente se abre a finales de... ahora va a ser del 2017. Así que si ustedes quieren postular esto, me pueden mandar el formulario y decir, ¿sabes qué? Si estoy interesada, me quieren inscribir cuando sea la fecha, por ende yo les genero la base de datos y luego al momento de que las inscripciones parten, les envío un correo electrónico diciendo toda la información referente. Pamela Salas, mi pregunta, ¿cuánto tiempo dura el programa de Lexis Corea? ¿Cuántas horas por semana y cuál es el costo total que incluye? Mira, Lexis Corea es un... no tiene un curso... pueden tomar dos años de Lexis Corea si ustedes tienen visa o estudiantes. Con eso no hay problema. Lo que Lexis Corea hace es que los estudiantes pueden estudiar una semana, dos semanas, un mes, dos meses, lo que ellos tengan presupuestado y el tiempo que puedan permanecer en Corea de forma legal. Generalmente la gente de Latinoamérica, la mayoría de los países, no todos, tienen tres meses de... estaría permitida como vacaciones. Lo que pueden estudiar aquí en una universidad o bien pueden estudiar en un instituto como Lexis Corea. Este instituto ofrece dos tipos de cursos. Aquí van a ser las diferencias de las horas que vas a tener por semana. Un curso, por ejemplo, de 15 horas por semana tiene un valor aproximado de mil dólares por un mes, cuatro semanas, y vas a tener 15 horas de clases de lunes a viernes, es decir, como tres horas de clases por día. O bien, en el mismo instituto, puedes elegir un sistema de 25 horas a la semana, o sea, cada día cuatro o cinco horas, y esto tiene un valor por cuatro semanas de unos mil doscientos dólares aproximadamente. Obviamente, más tiempo que toma, vas a ir añadiendo el valor de la semana adicional, pero generalmente los que vienen a Lexis Corea lo hacen por cuatro semanas o cinco semanas, así que les damos este promedio para que puedan tener una idea. Lo que incluye, básicamente, es el curso, como explicaba anteriormente, lo que es alojamiento, lo que son textos, es aparte, así que esto es igual para todos los centros de estudio. Obviamente Corea es un poco caro, así que por eso en realidad los valores son un poco elevados también. Espero haber contestado a la pregunta. Phil, si yo quisiera saber, puedo ir con mi madre a estudiar Lexis Corea y recorrer Seúl. Claramente puedes venir con tu madre, si es edad, sin embargo, solamente la persona que pagó el curso puede entrar al salón de clases, nadie más. Puedes viajar con ella si prefieres, esto es obviamente parte de la persona, no hay restricción con ello. Puedo ir a Corea cada tres meses, cada nivel. En realidad esto es referente a tu visa. Si tu país permite que tú tengas múltiples entradas de turista, podrías hacerlo. Si no, lamentablemente no hay nada que podamos hacer. En realidad esto es un tema de inmigración. Podemos orientar sobre las reglas de inmigración disponibles hasta la fecha. Sin embargo, esto también lo deben tener claro. Entrar y salir de Corea con fines turísticos puede generar cierta desconfianza al momento de que ustedes ingresen muchas veces sin en realidad tener una visa disponible. Así que es factible, pero puede traer problemas también. 6 meses con visado de turista no existe, el máximo son 90 días. Se puede practicar coreano con la juventud coreana en la calle. Esto es claramente algo que depende de cada persona. Si una persona tiene habilidades sociales y en realidad vas a ir a la calle, no veo por qué no. Esto en realidad parte de la personalidad de cada uno. ¿Podría ir a reuniones de idiomas en las universidades? Lamentablemente no. Cada universidad tiene su curso de idioma para sus estudiantes. No puede ir gente externa, así como también tampoco podemos hacer un mix entre universidades. Es decir, si estás en Hañan y quieres ir al curso de idioma de Konkuk, no es posible. Lo mismo de Lexi. Si un estudiante de, no sé, de Sun Tung Wan quiere ir a un grupo de estudio de Lexi, no es posible realizarlo. Lo único que nosotros hacemos también ciertas actividades como Google Hangout para todos nuestros estudiantes y esto sí, podemos hacer un mix. Sin embargo, no para los otros centros de estudio. O sea, tú estás estudiando en un centro y las actividades que se desarrollan en ese centro son para esos estudiantes, no para los otros centros tampoco. También. Phil, si yo estoy satisfecho o quisiera visitar a Google Hangout para dar mi testimonio, para conocer el staff. En realidad, nosotros generalmente hacemos visitas a los estudiantes, estamos en contacto con ellos habitualmente o vía mensajes, hacemos reuniones, hacemos salidas, así que el staff lo vas a conocer sí o sí. Recuerden de que la gente que postula por Google Hangout, nosotros no solamente hacemos las ayudas antes y luego nos olvidamos del tema. No, no es así. Vamos a intentar dar algunos videos posteriores con los testimonios de nuestros alumnos. Vamos a organizar lo más probable que la próxima semana tengamos algunas noticias. Quiero mostrar un poco la experiencia de los alumnos que acaban de llegar a Corea para que también puedan mirar un poco el punto de vista desde ellos. ¿Cuál ha sido la experiencia con nosotros? Generalmente estamos en contacto hasta el día de que se tienen que ir del país porque incluso si ustedes necesitan no, me gustó Corea, tengo las opciones, quiero extender mi visado. Obviamente, a nosotros, ustedes nos dicen no, ¿sabes qué? Vío correo o vía mensaje. ¿Sabes qué? Me gustó, voy a extender por un curso más. Nosotros los ayudamos en todo el proceso con la universidad también, cuando tienen consultas sobre las oficinas de inmigración, etc. O sea, en realidad, toda esta asesoría que es gratuita para ustedes es durante el tiempo todo el tiempo antes, durante e incluso después si tienen o me gustaría volví desde el programa y me gustaría aplicar nuevamente o me gustaría hacer esto, en realidad también los podemos asesorar en muchas cosas. ¿Ok? Para que estén tranquilos con eso, no los dejamos así como de un momento botados. Lo mismo para los cursos cortos, se recibe un estudiante, se está con él todo el tiempo, se está en comunicación con la escuela, en los paseos, etc. Y luego nos fijamos hasta el momento en que ustedes partan del país, esperando que obviamente sea la mejor de las experiencias, que todo el esfuerzo tenga sus frutos, que hayan pasado un buen momento aquí, etc. generalmente también les pedimos si pueden dar el testimonio, cualquier cosa que ustedes quieran decir, aquí también para los cursos cortos, en realidad es algo que nosotros hacemos. Muchas gracias, Phil. Entonces, no sé si hay gente que tenga más preguntas sobre lo que son los cursos cortos, las aplicaciones o demás. Si tienen cualquier duda, bueno, pueden visitar la página web es www.scobohangus.com Van al link de la parte superior derecha, pueden seleccionar español, hay una opción que dice cursos cortos y aquí están todos los cursos cortos que tenemos disponibles para ustedes. Pueden pinchar cada uno de ellos, se ve qué opciones están disponibles, los plan, que incluye cada plan y los valores de cada uno de ellos. Lo otro es que para mucha gente que me pregunta son, por ejemplo, veo los cursos de coreano que vale un millón doscientos mil won porque cuando yo lo hago en el convertidor de moneda hacia dólar me arroja menos dinero al que ustedes me están diciendo. Generalmente es porque si el curso vale un millón de won nosotros les vamos a decir que tiene un valor de mil dólares. esto es debido a que el curso y todo se paga directamente a la universidad o a la entidad correspondiente y aquí por esto de lo que es cambio de divisas puede ser de que si ustedes lo ven con el convertidor en línea al momento de depositar el dinero sea menos del dinero que a la universidad o al centro de estudio le llega menos dinero del que en realidad tiene el valor del curso. Por esto generalmente nosotros les decimos guíanse con la conversión de mil won es un dólar cosa de que siempre el tope sea más y una vez que ustedes llegan a la universidad que llegan al centro de estudio se les devuelve el excedente o sea este excedente que es por cambio de divisa no es la universidad no se queda con ellos el lexijoreal no se queda con ellos nosotros no nos quedamos con ellos sino que lo devolvemos al estudiante ¿ok? para que estén tranquilos y si puedan sacar un cálculo de esa forma un poco más aproximado el cambio generalmente son como en los convertidores son como de mil cien mil cien won son aproximadamente como un dólar ¿ok? o mil ciento veinte son un dólar sin embargo es por esto es lo que es cambio de divisas impuestos y demás generalmente esto crea un déficit nos ha pasado con muchos estudiantes que dicen no sabes que deposité el valor y la escuela dice me llegaron cincuenta mil won menos esto va a generar de que tengan que enviar el dinero nuevamente en realidad es como un poco engorroso así que generalmente lo que decimos es que vayan a más para que la universidad o el centro una vez que ya les facturó ellos si hay un excedente se los van a devolver sin problema alguno lo mismo para los cursos de coreano o sea para los cursos cortos que están programados por nosotros si hay un excedente también se lo devolvemos al estudiante o sea no hay problema con esto nuestra asesoría recuerden que es gratuita no nos quedamos no tiene un cobro para ustedes de ninguna forma todos los valores que se piden son lo referente al pago de las escuelas alojamientos etcétera como Google Hangbook no tenemos cobro alguno por asesoría en ningún minuto también estamos generando bastantes actividades para los estudiantes salidas el viernes pasado fueron algunos estudiantes al crucero que recorre el río Han en Seúl así que también tenemos bastantes programas que podemos hacer con ustedes y que estamos esperando que lleguen y lleguen muy motivados a estudiar coreano para poder también hacer actividades en conjunto vamos a hacer también una salida para la isla de Namisong en la época de Chusok que son 10 días festivos en Corea así que también eso va a ser una actividad para los estudiantes que van a poder estar acá o sea es un programa para que puedan ir también con alguien que hable ojalá su idioma o sea van con el monitor para también aprender un poco de historia y poder resolver todas las dudas que tengan de cultura música sobre arte etcétera en realidad lo que hacemos es eso también poder aportar a lo que ustedes puedan la experiencia de vivir aquí en Corea así que no sé si hay más preguntas si tienen más consultas cualquier duda me pueden escribir vía el formulario de la página web o también a pia arroba googleworld.com también por este medio puedo resolver las dudas que se les presenten que si no hay más consultas lo voy a dejar hasta aquí chau mi nombre es Pia y soy la coordinadora de Wuhan para hispanohablantes chau